¡Vamos con el entrenador del Sporting Club Requena, Javier Berasaluz de Vila, después del partido jugado en el Palleter de Paiporta, donde el Sporting ha perdido por 2 a 1. ¿Cuál es tu versión o análisis del partido, Javi? Pues lo he comentado a la otra sintonía, hace un momento, estoy muy satisfecho, muy satisfecho, incluso más contento con otros partidos que he podido ganar. El equipo se ha dejado todo, la actitud ha sido espectacular, hemos luchado hasta el final, para mí hemos merecido algo más, sería justo el empate, pero al final el fútbol se compone de detalles y los detalles al final te pasan facturas, ellos los han aprovechado, nosotros no, hemos tenido ocasiones para empatar, incluso para llevarnos el partido, pero lo he dicho al final del partido, cogí a los jugadores que no se me lo hago nunca y los he felicitado porque se han dejado todo, han sido buena actitud. Me ha parecido la intensidad del partido y me ha parecido un partido de promoción, o por lo menos cuando yo vi una promoción esa intensidad, muy satisfecho de verdad. La primera parte ha sido más de control de ambos equipos, solo ha habido un dato a destacar, el despiste monumental que hemos tenido en el minuto 44, que nos ha costado irnos a los vestuarios con 1-0 en el marcador. Ahí están los detalles que te he dicho, esos son los pequeños detalles que te condicionan todo el partido, y en final el minuto 44 te vas al canso con 1-0, ya tienes que salir y subir un poquito más de riesgo a la segunda parte, y eso es lo que tiene el fútbol, uno de otros días ha sido al revés, hoy nos ha tocado a los otros, pero me quedo con la imagen, la imagen de cara al público, hacia mí, hacia el cuerpo técnico, hacia ellos mismos, muy buena relación y va a ser difícil ganarnos si seguimos con esta intensidad, evidentemente si pasamos a la intensidad la semana pasada, pues será otro cantar, pero yo me quedo con la imagen de hoy, jodido, jodido por la derrota, pero bueno, esto no queda Liga ni nada, madre mía. La segunda parte, una pena, ¿no?, porque hemos tenido una triple ocasión de gol, donde parece ser que en el último remate, un jugador del Paiporta saca el balón bajo línea de gol con la mano. Eso lo ve el señor Ramírez Lara, él es el que manda, si él no lo ha pitado, estoy seguro que es que no lo ha visto, porque lo conozco como árbitro, le pasamos pitado el derbi, Requena a Utier, es un tío que pita lo que ve, no se le puede decir nada, no se le sube nadie a la chepa, tiene su parte buena y su parte mala, porque no puedes comunicarte con él, pero no se le sube nadie a la chepa y no se le va ningún partido a las manos, él no lo ha considerado penalti, yo no lo veo, hay 20 jugadores dentro del área, no puedo verlo. Otra segunda jugada polémica, el segundo gol del Paiporta, balón dentro del área del Sporting Club Requena dentro de la pequeña, y Héctor despeja, despeja en corto, pero despeja en corto, porque un jugador del Paiporta lo carga o lo encima, o los jugadores protestan, o el público protesta, que se puede decir de esa jugada. Hay contacto, hay contacto, yo no sé si lo empujan o no. El área pequeña no era del portero, aquí en la tierra me refiero. Claro, es obvio que lo empujen, lo que pasa es que sí que hay contacto, y es muy raro, realmente si hay contacto, creo que es falta, pero yo lo voy a decir todo lo mismo que antes, yo no voy a poner entredicho al árbitro, él no lo ha considerado, cae el rechace a ellos, empalman, la meten por ahí, por pegar el larguero, otro día empalmar cinco veces y no meten ninguna. Los detalles hoy nos han costado juntos, nos han costado tirar el trabajo de la semana, pero me llevo muy buenas sensaciones de este partido. Muy bien Javi, pues muchísimas gracias por tus declaraciones, la verdad es que el equipo ha luchado, ha trabajado, se ha dejado la piel, con poca suerte en determinados momentos, con despistes que nos han costado el partido, pero se ha visto un buen partido de fútbol, no brillante, pero sí con intensidad, entre dos equipos que seguro, seguro, a final de temporada estarán en la parte alta de la liga. Pues sí, la verdad que me importa felicitar a Descalzo por el trabajo que lleva detrás, tienen muy automatizado toda la salida de balón, hay muchas horas echadas y bien echadas, se lo he dicho también antes a él, felicitarlo por el trabajo porque ahí se ve que no están arriba por casualidad, y que sigan así porque son muy buena gente, tengo muy buena relación con muchos de ellos, y da gusto venir a campos donde te valoran y puedes valorar al rival y no hay ninguna mala cara, ningún más gesto, eso es lo bonito del fútbol. Pues enhorabuena por la lucha y por el trabajo, desgraciadamente es la derrota, enhorabuena por una derrota, pero muchas veces aunque se derrote, aunque se salga derrota de un campo, hay que darle enhorabuena, enhorabuena al equipo y a continuar luchando. Venga, gracias.